¡Suscríbete al canal! 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 eso, ahí empezó el recorrido. Bien, ahora vamos a hablar de este proyecto que presentaste en la ONU, cómo nace, cuál es el fin de este proyecto, contanos a todos los que por ahí no estamos tan integrados y es algo que es tan lindo y que nos llena tanto de orgullo a los argentinos y a los argentinos sobre todo. Bueno, dentro de mi tesis de maestría de interculturalidad, uno de los temas que trabajé fue la cuestión Malvinas, porque empecé a ver en los medios que había cuestiones, por ejemplo, había arrancado a ver que había problemas con la expresidenta Kirchner cuando quiso entregarle al primer ministro, el entonces primer ministro Cameron, una documentación sobre Malvinas y se la rechazaron por unas palabras que había utilizado ella y el canciller Timerman. Entonces me empecé a preguntar a ver cómo estaban trabajando la diplomacia y ahí me empecé a remontar a la documentación de ONU, a la usurpación de 1833 y arranqué a partir de allí a ver todos los fundamentos históricos, si realmente las Malvinas son argentinas, porque yo veía los carteles al costado de la ruta, pero yo también me lo preguntaba, ¿es algo, un relato que nos implantan o es realmente así? Y bueno, me sorprendí por qué es realmente así. Claro, porque nosotros nos criamos diciendo las Malvinas son argentinas, pero había que ver afuera en el mundo si realmente pensaban igual que nosotros. Exacto, es más, la ONU lo reafirma y Argentina nunca ha renunciado a su derecho de reclamo, que es algo muy bueno, no dejar de insistir, porque quiere decir que uno sigue persistiendo en ese derecho y bueno, tiene que ver con que en su momento España, cuando le cede, cuando nosotros nos independizamos también, los territorios de Malvinas se hacen por medio de la sucesión de estados y según el derecho internacional es la forma correcta de hacerlo, o sea que sí son argentinas y están en nuestra plataforma continental. Entonces, bueno, a mí me interesaba que empecé a ver en documentación de la ONU que decía Islas Malvinas, vi una pauta que decía Islas Malvinas para todos los documentos que estén en español o que sean redactados de Argentina o de América Latina, y entre paréntesis, Falkland Islands. Pero luego, para el inglés, y bueno, todos los países que hablan inglés, Falkland Islands y entre paréntesis Islas Malvinas. Y todos los demás idiomas que traduzcan el nombre. Y yo digo, si los nombres geográficos no tienen traducción. Yo me sigo llamando Lorena en el país que visite, no tiene traducción. Entonces, cuando estuve en Nueva York, entrevisté a gente de China, de Árabe, los especialistas, y yo les decía, ¿qué pauta utilizan? No, la del inglés. Primero Falkland Islands y entre paréntesis Islas Malvinas. Y bueno, esos paréntesis significan, según la Real Academia Española, según la puntuación que usamos en español, que lo segundo, entre paréntesis, está subordinado. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que la ONU diga que las Malvinas son argentinas, que es un enclave colonial, que hay que descolonizarlo, y en la documentación se siga subordinando al nombre, a nuestra denominación? Eso es lo que me empecé a preguntar. O sea, es como que la ONU aceptaba, al escribirlo entre paréntesis, aceptaba que eran inglesas y que era una colonia inglesa. Hay una, ahí hay algo incoherente entre lo que se dice y lo que se afirma y lo que se escribe, y lo que se replica como ecos en toda la comunidad internacional, porque la comunidad internacional toma la pauta que dice ONU, porque allí está el grupo de expertos y demás. Entonces, eso dije, bueno, hay que cambiarlo, porque como hablábamos antes, algo muy pequeño, vos una sola palabra, que tomes un término, te puede reconstruir todo un momento de la historia. Como en el caso de Cuba, si vos tomas bloqueo o embargos, depende de quién lo vea, qué nación lo vea. Y Malvinas, es así también, que vos decís, bueno, si lo tomas de una forma o de la otra, un signo, te deja reconstruir todo un momento de la historia. Sí, porque nosotros estamos, Inglaterra y los pueblos de habla inglesa están en una posición hegemónica y nosotros estamos subordinados y contra hegemónicos, y ese paréntesis lo indica. Entonces, mi propuesta fue, porque es muy difícil cambiar un engranaje como el de la ONU, que a veces son un poquito dinosaurios en algunas cosas, intentar proponer un cambio. Entonces dije, bueno, que sigue estando Falken Islands y Malvinas, segundo, pero al menos quitar los paréntesis y agregar la barra de disyunción, que significa que hay un conflicto latente, que es un poquito lo que te decía, como un volcán que está ahí, porque no es un hecho histórico. Lo es, que hay que leer sobre ello para entender el hoy, pero hoy sigue en la agenda, porque un enclave colonial es un factor que puede desestabilizar una región. Entonces es importante seguir con la diplomacia y tratar de destrabar esa cuestión. Es importante al día de hoy. Sí, y vos me decías recién, fuera de cámara, que bueno, por tu investigación y por los lugares donde has estado y con quienes has hablado, Argentina nunca dejó de pedir su soberanía sobre las islas. Nunca dejó que eso es algo muy positivo para poder continuarlo. El error está, a eso me dediqué yo, a ver cómo se habían hecho las traducciones, las interpretaciones. El error fue en el enfoque, porque, por ejemplo, en el caso del canciller Timerman, cuando se avanzaba un poquito en el diálogo y después Gran Bretaña contraatacaba con algo o llamaba al derecho de autodeterminación, que no se aplica para las islas porque la población es implantada, Timerman hablaba del imperialismo. Y uno cuando está en una oposición que está subordinado o que está en desventaja, no puede ir a tocar el punto débil del otro, en la traducción o en la diplomacia. Tiene que abrir un margen de diálogo que trabaje desde otro punto, no desde el choque. Entonces, nunca se ha dejado de reclamar, pero a veces, ante la falta de estudios por ahí de interculturalidad, trabajarlo bien desde ese lado, se han cometido errores que han trabado el diálogo. Mira, te cuento más. Cuando ya se hablaba en la ONU que las Malvinas son argentinas y que tenía que haber un diálogo entre Gran Bretaña y Argentina para destrabar el conflicto, en la documentación solo decía Falken Islands hasta ese momento. En 1965, en una de las comisiones, Siria dice, Siria, agreguemos islas Malvinas entre paréntesis, al menos para que estén los documentos. Siria. Siria, en el momento en que está Siria ahora, entenderlo históricamente. Entonces, es importante ver los signos a veces de la historia, sin trabajar los macros y no ir a los micros que marca la pauta que se pueda reconstruir todo. Y eso ya está, ya ahora van a empezar a partir, a salir en los mapas y en todo donde se nombren las islas, con la barra o es un proyecto que te lo tienen que aprobar y puede llevar un tiempo. Puede llevar un tiempo porque, bueno, en la ONU, en el servicio de traducción al español, les gustó la propuesta. Me dijeron, bueno, nunca lo habíamos pensado así, es interesante. Preséntalo en la misión permanente de Argentina, que me recibieron muy bien los diplomáticos de Nueva York, lo presenté al argumento y en la dirección nacional de Malvinas. Ellos leyeron toda mi tesis, la aprobaron también. Es más, mi tesis está en la biblioteca de las Naciones Unidas de Ginebra, también como material de consulta, pero de allí a que aparezcan los mapas, que en los mapas hay un conflicto que te contaban de endonimia y exonimia según los nombres, si se los toman en inglés o en español. Bueno, tienen que buscar el momento justo. Quizás, bueno, ahora hay que ver cómo se propulsa el tema, ¿no? Hay que ver cómo sigue en el tema de las comisiones. Todavía no está ni en los mapas ni aplicado, pero es un fundamento para avanzar el diálogo. O sea, que hay que tenerlo desde antes. Cuando sea la oportunidad hay que presentarlo. Si no lo pensaste antes, no... Entonces, bueno. Va a pasar, va a suceder que en algún momento va a aparecer las Islas Malvinas, tal como vos lo planteaste. ¿Qué vas a sentir en ese momento? ¿O qué sensación tenés al saber que por algo que vos hiciste o que presentaste poder lograr eso? ¿Qué te pasa a vos como persona, como argentina? No, mucha emoción. Bueno, las dos veces que estuve en las sedes de la ONU también salí como muy conmovida que un pensamiento latinoamericano, de descolonización, que nos formó la... Porque el conocimiento no es propio, es colectivo de los docentes que me formaron, de otros pensamientos un poquito más periféricos y no tan eurocéntricos o canónicos. Entonces, también me embarga esa emoción de que, bueno, desde la UNC, desde Zacanta, uno pudo venir a presentar esas ideas y que te las reciban bien. Y bueno, ahora que voy a España me pidieron que trabajara el tema respecto del Estrecho de Gibraltar que tiene las cartas, las comunicaciones, la correspondencia entre España y Gran Bretaña tienen muchos puntos en común con las Islas Malvinas, porque ellos también tienen su enclave allí, que no se destraba ese conflicto. Entonces, bueno, eso también me emociona que me digan, bueno, a ver, podemos reflexionar al respecto, bueno, es interesante. ¿Cuáles son, bueno, acabas de nombrar uno de los proyectos y tenés algún otro proyecto o, bueno, o cómo sigue tu carrera? Más allá que estás diciendo que en dos días te vas a España, pero cómo sigue tu futuro, digamos. Bueno, ahora estoy trabajando, como viste, con este tema, me interesa siempre la dimensión humana de las cosas, que estén en conflicto pero poder ver alternativas. Entonces, estoy trabajando mucho entre la interdependencia y la atención humano-máquina en la traducción. Vieron que todos ahora dicen, Google Translate, te va a dejar sin trabajo a los traductores. Bueno, yo trabajo en la parte humana de cómo nosotros podemos seguir dando mucho y trabajando de forma sana con la máquina. Siempre lo que sean conflictos me gustan a mí, pero ver la alternativa, ¿no? Es destrabar esos conflictos. Es destrabar esos conflictos y desde un lugar sano, como te digo yo, un diálogo que abra... Porque a veces te dicen, tenemos tan poco margen, estamos tan encorsetados en todos los temas, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona? Yo digo, por donde hay grieta entra la luz. En un pequeño lugar que abra un diálogo, si uno pensó antes en una alternativa, la puede proponer. Y bueno, he trabajado así temas de migración que eran de Europa, después trabajé los de Venezuela. Cuestiones de los términos, ¿no? O las metáforas, cuando nos referimos, por ejemplo, la ola de inmigrantes, parece que te invadieran. Y eso es una psicología de los medios, porque en realidad nadie nos está invadiendo. Es un miedo al otro. También trabajé, bueno, con las enfermedades, con las metáforas de las enfermedades, con la máquina ahora. O sea, tu trabajo siempre se basa en que se hable bien, o en que se pronuncien bien las cosas, que se digan como tiene que ser. Que muchas veces, bueno, nuestro idioma está tan argentinizado, por decirlo de una forma, que escapa a lo que realmente quiere decir y se deforma la realidad. Que hay ciertas configuraciones textuales o ciertas frases que afectan a grupos y personas. Eso me interesa a mí. Que se piense en el efecto de lo que eso se está diciendo. Y que siempre hay una alternativa, porque se dice así. No. Si lo pensás, hay una alternativa. Por ejemplo, cuando estuve en Ginebra, me pidieron que trabajara sobre discapacidad, porque ellos son uno de los temas que trabajan en comisión. Y la gente de España sobre las niñas, los menores no acompañados, que también es un problema que nosotros tenemos desde Honduras y Nicaragua hacia arriba y que no se trabaja tanto en los medios, por ejemplo. Entonces, si uno también lo visibiliza al tema por medio del lenguaje, eso es lo que me interesa. Te voy a hacer una pregunta, espero que no te enojes. A ver. El lenguaje inclusivo, ¿qué opinas? Ay, el lenguaje inclusivo. A ver, ¿qué opino? Que a veces, yo he visto las nuevas tendencias con la E y con la X y con la arroba. Pienso que son salidas fáciles para no utilizar tanto la creatividad. Si uno no quiere usar eso, y uno puede ser inclusivo sin utilizar esa X y ese arroba, pero tiene que conocer tan bien la lengua y utilizar otros recursos que se requiere mucho esfuerzo. Entonces, yo a mis alumnos les exijo ese esfuerzo de pensar la lengua y todos los recursos del español, que son infinitos, para no caer en la... Porque, ¿qué pasa? Te planteo otro tema. Viste que como decís, el lenguaje inclusivo. A veces es exclusivo. ¿Sabes lo que se ha comprobado? Que para los inmigrantes y los refugiados que no hablan español, que están aprendiendo el español, los confunde mucho. Porque vos, ¿qué aprendes cuando sabes poquito de la lengua? Aprendes lo canónico, lo estándar, lo base. Entonces, cuando hablan con la E o ven una X, no saben de lo que están hablando. En ese caso, estás excluyendo. Entonces, si vos le buscas la vuelta con los recursos y la creatividad, pero se requiere estudiar mucho. Y a veces se evita estudiar. Entonces, esa es mi opinión. Espero no haberte ofendido. No, no, cada uno tiene su opinión. Y está bien, está bueno escuchar la opinión de alguien que tiene el idioma tan encallado como vos y que conoce tan bien tanto el idioma español como el inglés, por supuesto. Bueno, Lorena, agradecerte profundamente por esta nota. Felicitarte por tus logros, por llevar el nombre de Sacanta por el mundo. Que eso es nuestro mayor orgullo para todos los pueblitos aquí del interior. Del interior, como siempre decimos, que alguien lleve el nombre de nuestro pueblo por el mundo es algo fantástico. Y bueno, repito, te agradezco y te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que vos emprendas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre menciono a Sacanta, siempre vengo también. Y creo que también un mensaje que a veces nos dejamos como encandilar por otras culturas o pensar que todo lo otro es mejor, pero uno cuando tiene bien plantadas las raíces puede florecer en otros lugares. Entonces, eso nunca hay que negar, las raíces, ¿no? Para poder proyectarse después. Exactamente, no olvidarse nunca de donde uno salió. Así pasaba. Lorena Baudo, otra Sacantina que nos llena de orgullo por todo el mundo. Gracias por ver el video.